Mi estilo como productora es bastante variado, no me interesa ser purista con los estilos, lo mezclo todo a modo que me satisfaga. Mis medios mestizos me llevan al mismo fin que es hacer un track, me gusta que estos tracks primero me muevan al piso, si no me hacen sentir nada pues los descarto, sin embargo siempre hay una nota agridulce, oscura y cute que es mi estilo particular supongo. Creo que hacer música es también conjurar, al igual que el hablar y me gusta conjurar ciertas cosas en las personas. Creo que esa es como mi motivación interna a la hora que escojo ciertos ritmos, ciertas letras, ciertos sintes, todas estas cuestiones que unifican al track, tienen esta motivación al final, y es básicamente esto, es conjurar, es preparar los ingredientes y llevar a cabo un ritual en escena. Con Pins One Fever Dream, que es mi nuevo proyecto, es más como un delirio y es como tener eso, como un sueño de fiebre. Todavía está en desarrollo, así que vamos a ver que nos separa el futuro. Gracias. 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 Gracias.